Bueno chicos, hoy tenemos el día de visitas. Vienen mi madre y mi hermana a ver la villa, a conocer dónde estamos viviendo y a ver mi habitación, que es lo que más me preocupa, porque mi madre es un poco tiquismiquis para eso de la limpieza. Voy a verlas, ahora os las presento. Estoy aquí en la villa olímpica y acabo de llegar y entonces voy a subir ahora a ver a Vic, y que tengo muchas ganas de ver la habitación, a ver cómo lo lleva, a ver cómo lo ordena, cómo se arregla, porque claro, sin estar mamalao, no creo que se ordene muy bien. Hola, soy la madre de Vic, estoy aquí en la villa olímpica, que vine a hacerle una visita y bueno, voy a ver cómo vive y a ver qué tal está, a ver cómo va esto. Ay madre mía, ya veo yo aquí, ¿qué es esto, Víctor? Madre, toda esta ropa, sin lavar, pero Víctor, madre, a mí me dejas, oye, todo, pero lo tienes todo sucio, ¿cómo vas a andar así? Ya sabes que a mí me gusta que te arregles, que vayas bien peinado, y por favor, Víctor, esto, ¿y dónde lo lavas? ¿O tengo que venir yo lavártelo? ¿Cómo lavas esta ropa? ¿O piensas estar así con ella? Muy bien. Bueno, acabo de encontrar un sitio maravilloso para lavar la ropa, con unas lavadoras impresionantes, y a ver si se funciona con ellas. No sé por qué mi hijo anda de esta manera, a ver cómo funciona esto. Venga, a ver, parrocos. ¡Uff! ¡Qué lavadora! Buenísimo. 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 ¿Tiene una tienda esto? A ver. La verdad es que tenga que venir yo desde Asturias a Corea a la banda de la ropa, Víctor, esto no se vio nunca. Y ahora a ver esto cómo va. Esto es así. A ver, a ver si leo un coreano, a ver, a ver si leo un coreano porque uno a uno, entendí. Yo un poco más aquí marchando en lo coreano. Y ahora le doy al puch. Y ya está. Bueno, también descubrí dónde puede planchar la ropa en la vía olímpica. Aquí tienen de todo. Y mira, es comodísima. Ahora que esto, hijo mío, de eso nada. Plánchatelo todo y si no busca aquí te lo plancha. Ahora. Bueno, yo venía aquí un poco preocupada con la comida de Víctor. Pero claro, iba a tener unos tapas de Asturias. Pero llegar aquí y ver todo esto, que es una maravilla, que tienen comida de todos los países. Esto está impresionante y bien. Fantástico. Estoy muy contenta de que además está muy bien alimentado. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Bueno, ya marcho de la villa muy contenta porque ahí había Víctor muy bien. Y aunque tuve que ponerle una lavadora, pues bueno, eso no es nada. Y marcho contenta porque está muy bien atendido por toda la delegación española que hay aquí, toda la gente alrededor y los deportistas están muy bien atendidos. Gracias. 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 Gracias.